TV Compacta Pregunta al palo El viernes la palabra sexo ronda tu mente más que nunca Por eso te voy a pasar con el experto Bueno, te parece que compartamos algunas preguntas que nos llegaron y abrimos el consultorio sexual Juan dice, hola, necesito consultarte sobre la medida del pene El tema es que tengo un pene de 12 centímetros Erecto, dice, entre comillas Y si bien cuando mantenemos relaciones con mi novia siempre hago que llegue al orgasmo siento que ella es como que necesita o le gustaría sentir algo más grande ya que continuamente me pide ir más adentro Dice, ¿hay algún método para hacer crecer el pene aunque sea algunos centímetros? El pene será corto pero la pregunta es larguísima Multitudinario acto de la Presidenta Cuando el otro día visitaba San Antonio de Areco aquí en la provincia de Buenos Aires y un gurrumino así que no estaría más allá del primero o segundo año del secundario me entregaba una bandera de una de las agrupaciones políticas juveniles y me decía, yo soy militante digo, la pucha si tuviera que elegir entre todas las cosas que les mencioné desde que empecé a hablar hasta ahora me quedo con ese pibe con la incorporación de miles y miles de pibes a la política es lo mejor que hemos hecho porque eso es sembrar futuro yo siento que los verdaderos custodios de este legado histórico no somos los que estamos en este escenario que ya estamos viejos muchos de nosotros sino que son todos ustedes que no van a permitir jamás dar un paso atrás en todo esto que hemos logrado quiero agradecerles yo también los amo mucho pastas, empleo nuevo y emoción la crisis en España golpea más duro que nunca y la tasa de desempleo es del 25% la más alta en su historia lo que van a escuchar ahora es una pequeña muestra de la situación ¿tienes para comer todos los días? todos los días, pues no todos los días no me he comido una latita de atún hoy y es lo que hay ¿qué hay más? ¿no tienes quien te ayude? no tengo mi graduado escolar tengo un curso de mecánica un curso de soldadura no hay trabajo nada de nada de nada me acaban de decir una cosa no sé con quién vamos a hablar me gustaría que fuera algo bonito pero... se llama Luis y quiere hablar contigo hola, buenas noches buenas noches a todo el equipo y a Carlos en particular muchísimas gracias señor Luis oye, mira, vamos a ver bueno, yo tengo una fábrica de pan y me gustaría ponerme en contacto contigo directo para hablar y charlar y bueno no me digas que me vas a dar trabajo tranquilo estoy mucho más nervioso que tú no me lo digas que me vas a dar trabajo no me lo digas vuelve, vuelve a como estabas antes tenía muy buen humor y muy buen rollo no me lo puedo usted dígame a cualquier hora que yo estoy ahí bueno, vale a cualquier hora usted dígame a cualquier hora que estoy allí mañana sobre las 7 de la mañana tomamos café en el Almanzara muchísimas gracias no sé cómo agradeces no, de verdad venga, Carlos no me lo creo 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 por fin por fin venga, tranquilo, Carlos el juego de las diferencias che, hay algo que no termino de entender ¿por qué TN solo destacó el colapso y los problemas de tránsito al hablar del multitudinario acto en Vélez? le avisamos que se iba a tomar la 25 de mayo en dirección hacia la zona de la cancha de Vélez miren miren lo que es saltamos a la zona de Liniers hay mucho movimiento todavía por el ingreso de gente hacia el estadio de Vélez a raíz del acto que va a encabezar la presidenta el lío que se ha armado esta imagen que tenemos es autopista 25 de mayo sentido hacia la General Paz hay una mezcla de camiones muchos micros que van al acto de Vélez donde va a hablar la presidenta a las 5 de la tarde ok, visto esto nos preguntamos ¿por qué cuando fue lo del TC2000 en la 9 de julio el mismo medio ignoró el caos del tránsito? solo hablaba de la super fiesta vamos otra vez al callejero de Buenos Aires esta vez con Mauricio Mancilla ¿cómo estás Mauricio? indudablemente esta es la gran fiesta instalados en la avenida 9 de julio en la más mancha que tiene el mundo y aquí está el super TC2000 para llevar a cabo la segunda fecha sábado y domingo el super TC2000 pospando Buenos Aires pospando Buenos Aires ya se está preparando para recibir al TC2000 la super fiesta del TC2000 volvemos a la 9 de julio con esta fiesta del super TC a raíz del acto que va a encabezar la presidenta el lío que se ha armado ya se está preparando para recibir al TC2000 miren miren lo que es muy complicado el tránsito volvemos a la 9 de julio con esta fiesta del super TC vamos a hablar de este super TC2000 que nos encanta yo creo que va a haber un antes y un después estoy seguro que más allá de los inconvenientes que entre comillas se han generado con el tema del tránsito se disfruta y mucho ¡Durísimo!